Y son más y más eficaces, pero que se desconoce recíprocamente en la empresa. Hay una compartimentalización, una departamentalización, que es la empresa migajas, como decía. Eso que pasa internamente también puede pasar hacia afuera, o sea que la empresa conoce su empresa o su sector y casi que no conoce el resto. Efectivamente, pero como todo empieza adentro, ahora el empresario se da cuenta que dentro es donde está la maquinaria, que la empresa funcione bien o mal. Y por eso hay más interés en que la gente del interior de la empresa participe o que conozca el proyecto de empresa y que colabore con él. Claro, porque yo estaba cometiendo un error, que yo cuando hablaba de comunicación corporativa estaba pensando solamente hacia afuera, pero en realidad estas áreas tienen una labor muy importante internamente. Exactamente, y lo que descubre el empresario es que dentro primero es tener la casa limpia y bien ordenada, y que lo sepamos entender bien. Y esto es una sorpresa para mí, es una sorpresa. Darme cuenta que en América Latina, la maestría, el máster DIRCOM, que es el que vamos ahora a inaugurar pronto con la UPC, que este máster, el empresario entiende muy bien esa parte de comunicación de cultura interna. Eso lo captó enseguida. Parecía que estaba fijado en la publicidad, en el momento de la publicidad, y que no había más, más herramientas. Pero el tema de comunicación interna y de cultura interna, o sea, todo aquello que sea, las reglas del juego de la casa, cómo procedemos aquí, cómo somos, cómo funcionamos, cuáles son nuestras normas, todo eso, se da cuenta de que es importante. Y veo que acepta el DIRCOM bien y lo entiende, pero por esa parte, entrando por aquí. Quizás si le hubiéramos explicado que el DIRCOM es un globalista, o alguien que mira al largo plazo, y que ve el conjunto de la empresa, mientras cada uno ve su parte, él ve el todo, y las partes, eso es mucho más filosófico y no se entendería. Pero el empresario en América Latina enseguida ha captado que esto le sirve para que dentro la gente funcione mejor, se entienda mejor. Y una preguntita, antes, porque ya nos vamos, ¿eso quiere decir que en otros países estas áreas existen en las medianas empresas, por ejemplo? Claro. Porque en Perú es un tema de grandes empresas todavía. Sí. Pero, o sea, ¿es aplicable a las medianas empresas en general en Perú? Evidentemente, claro que sí, 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 sí. Además, hay otra cuestión, y es que las pequeñas empresas, las medianas, qué curioso que en Perú no exista, no sea tanto un país de medianas y pequeñas empresas de España, y es al revés. No, no, sí es, sí es. Ah, es así. No, lo que digo es que el tema de comunicación corporativa no está todavía muy afianzado en ese grupo de empresas, sino que está afianzado en las grandes empresas. Ah, y sobre todo las multinacionales, que vienen de fuera, sí. Sí, sí, no, pero el DIRCOM, que es el director de comunicación, la nueva figura en las empresas, es también reclamado por las medianas empresas en España, porque hay dos salidas para el DIRCOM, que es algo que la gente no ha sabido todavía, no se ha explicado bien, quizá, porque es muy joven el DIRCOM acaba de llegar. Claro. Pero hay dos vías profesionales para el DIRCOM, una es que en una empresa él sea director de comunicación y dirija el departamento de comunicación, ¿no? Una empresa grande o pequeña o mediana. Y otra vía es el consultor DIRCOM, que es un consultor externo con la formación global del DIRCOM, con la formación holística del DIRCOM, pero que está al servicio de empresas que no tienen un DIRCOM en la casa, pero que tienen problemas que afectan a departamentos o a problemas puntuales y que el DIRCOM, como tiene una visión más global, le da un servicio mejor en la medida que no se limita, por ejemplo, el consultor en marketing es alguien que le preocupa el marketing y conoce el marketing, trabaja en el marketing, pero un DIRCOM, si hay un problema de marketing, se preocupará porque, ¿qué hay después del marketing? El problema está en marketing, pero puede ser que este sea el síntoma. El DIRCOM ve el conjunto de la organización. Claro. Es casi como un gerente general que está pensando en la parte comunicativa, que es una parte importantísima en las relaciones humanas. Y la figura del DIRCOM, dentro de las empresas, cada día es más apreciado como un consultor interno, como un consultor estratégico del CEO o del director general. Bien, bien, profesor John Cosa, muchas gracias. Entonces, bueno, esta maestría de la UPC va a ser muy importante aquí en el Perú. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.